Salmo 26, Confesión del Inocente Salmo 26, Confesión del Inocente Este Salmo ha sido tomado en la Eucaristía por los sacerdotes para lavarse las manos. Recordemos que ese lavarse las manos no es algo meramente exterior, es algo interior. Es algo moral. Se le llama la liturgia de ingreso a este Salmo también. Recuerde que ya llevamos tres Salmos con esa liturgia. El Salmo 15, el Salmo 24 y este Salmo 26. La liturgia de ingreso era que los israelitas subían al templo e invocaban la presencia de Dios. Los atendían los levitas y los sacerdotes que salían y les daban unas condiciones para entrar al templo. Eran condiciones morales y espirituales. Los arqueólogos en los templos egipcios han encontrado la siguiente inscripción. Mi felicidad está en el templo de Amón. Quizás los israelitas también experimentaban ese gozo y esa felicidad de ingresar al templo de Jerusalén. Quizás nosotros también teníamos que tener ese mismo deseo de ir a nuestro culto para alabar y bendecir a Dios. Y aún mucho más, estar felices porque nuestro templo verdadero que es el cuerpo, lo tratamos de agradar en espíritu y en verdad. Es un juicio de apelación. El levita clama al templo por justicia. Los personajes que aparecen acá es el orante, pero también aparece el malvado. Al malvado se le van a dar ocho títulos. Perverso, malvado, pecador, falso, banal, infame, encubierto, sanguinario. Son títulos para demostrar lo negativo del mal que obra en la vida de una persona que opta por ese camino. Vamos a dividir entonces este salmo en varias partes. La primera parte, el recto proceder. El recto proceder de un orante, de un cristiano. B. Los malvados, cómo actúan. C. La alabanza en el templo. D. Nuevamente aparecen los malvados. E. Nuevamente aparece el recto proceder. Es decir, la primera parte, el recto proceder. La última parte, el recto proceder. La segunda parte, tendremos los malvados. Y en la cuarta parte, tendremos los malvados. Y en la mitad, estará la alabanza del templo. La alabanza al Dios verdadero. Primera parte, el recto proceder. Versículo 1. De David, hazme justicia. Es una imagen de inocencia. No tanto judicial, sino litúrgica. El puro en la Sagrada Escritura es el que se acerca a Dios, el que se acerca al altar. Versículo 2. Van a aparecer de aquí en adelante dos estrofas de inocencia. La imagen del crisol y la imagen del lavabo. Es decir, de la pureza y la limpieza delante de él. Imagen del crisol. Dios mire y purifica al hombre. Por eso, el orante confía en esa mirada de Dios. En la mirada de que él no es culpable y pide justicia. Por eso, el orante va a tener estas expresiones de ahora en adelante. No me sentaré, no caminaré o no andaré con el perverso. Va a odiar al maligno, al malvado. Es un rechazo total del maligno. Son como los cuatro puntos cardinales del mal rechazados totalmente. La idolatría, a los simuladores, a los malvados, a los impíos. Aparece la imagen de la conciencia y el corazón. Es decir, los sentimientos internos. Las intenciones más profundas. El orante se presenta solo acusándose ante la conciencia. Que la tiene limpia. No invoca el castigo. Lo que invoca es que Dios mire la inocencia de su proceder. Aparece el crisol, que es el símbolo del fuego. Acción soberana, por tanto, de Dios. Poder de Dios. Versículo 3. Está tu amor delante de mis ojos y en tu verdad camino. Es decir, el orante se fundamenta en los dos atributos más grandes de Dios. El gesed y el emet. Gesed es el amor. El emet es la verdad. En el amor y la verdad no hay vacilación. Y eso lo posee Dios. Lealtad y fidelidad viven en el templo. La base de mi confianza no es mi conducta. No es manejarme bien. La base de mi confianza es Él. Porque Él es la verdad. Porque Él es el verdadero amor. Porque Él es el camino al cual estoy llamado a orientar mi vida y seguirlo. Versículo 4. Y por tanto, la segunda parte del Salmo. Los malvados. No voy a sentarme con los falsos. No ando con hipócritas. Versículo 5. Odio la asamblea de malhechores y al lado de los impíos no me siento. Versículo 6. Por tanto, la tercera parte del Salmo. La alabanza del templo. Mis manos lavo en la inocencia y ando en torno a tu altar, Yahweh. Aparece la imagen del lavatorio. No se lavan las manos en una piscina, sino en la propia inocencia. Atestiguada así, con una pureza interior y exterior. Es la imagen ética. Para participar del culto se pone en manos del justo. Por eso me lavo las manos. Dios es el garante de mi oración. Y esa oración la hago desde lo más profundo de mi corazón. Versículo 7. Haciendo resonar la acción de gracias, todas sus maravillas pregonando. Versículo 8. Amo Yahweh la belleza de tu casa, el lugar de asiento de tu gloria. Afuera está el mal. Adentro del templo habitan los justos, el bien. Aparecen los títulos del templo. Nacon, o sea, el lugar sagrado. Meón, la residencia. El vejit, la casa. Dios hace su chequiná, su presencia, en el templo, en el lugar sagrado. Kabot. El templo, la sinagoga, la casa de estudio. El templo, quiere decir todo esto, que ahí estás tú. Que yo estoy ahí, delante de la presencia de Dios. Capítulo 4. Los malvados nuevamente. Versículo 9. No juntes mi alma con los pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios. Versículo 10. Que tienen en sus manos la infamia y su diestra repleta de soborno. Último tramo. Última parte del salmo. El recto proceder, como inició el salmista. Versículo 11. Yo, en cambio, camino en mi interesa. Rescátame. Ten piedad de mí. Último versículo. Mi pie está firme en suelo llano. A ti, Yahvé, bendeciré en las asambleas. Este salmo no es solo purificación. Es intimidad moral con Dios. El místico medieval Judá Halavid decía, Lejos de ti, la vida es muerte. En ti, la muerte es vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Lejos de ti, la vida es muerte.